Y ahora vamos con un trabajador que se cayó desde el techo de un edificio en la Ciudad de México. Él estaba realizando unas reparaciones en un centro de control ambiental cuando, como vieron, cayó, se resbaló y terminó en el piso porque un techo falso amortiguó su caída, fue que se salvó. Sufrió varias fracturas, pero está vivo, que es lo importante. Estas son las imágenes de Mirna Celaya Gómez y su hermana Miriam, conocida como Lady Frijoles, cuando fueron procesadas en la cárcel del Condado Dallas por asalto agravado con un arma mortal.